Ok, ok, yo quiero fistecito plantino, bueno, una cortina, este mi amigo toma, mecanicero preferido, mecanicero preferido, y uso de robras, de quimioterapia. Mire usted, trabaja en el jardín. Hoy se lo haría de cepas de miles de libras. Ayer. ¿Usted cuesta de la consulta? ¿Usted aquí me hacía la operadora de un troncone? Ya. Y ahora soy mi hija a ver la clínica. ¿Aquítate acá el mundo alto? Sí. ¿Y pide que si no lo puede hacer fuerte sí? Ah, pero no, pero no. No, no. ¿Con mano? ¿Han medio tiempo normal? ¿Con un río? ¿Si? ¿Para ir pa picarlo? ¿Para ir pa picarlo? No comer ni muchas cosas grasosas ¿Ya? ¿Tienes una dieta tú? ¿Normal? ¿Tienes con mano? A todos mis amigos Espero que me digas en un video y ven con mis amigos preferidos que estén en juego Buen mis amigos los perros contienen ¡Cinca! ¿Cinca? ¿ielo? ¿Si? Esa es un película Vamos a ver ¿Listo? Yo le digo ¿Que mire la miseria que hay? ¿Que el animalito deje la zona? ¿Tiene la cámara? Ahora van a saber qué pasó con la pedaleza, porque no sugiente. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Aquí te rito! ¡La segunda causa en el 90! ¡Pasó a todo!